Música Mi gente linda, bienvenidos a donde? Al canal de Britney Home, tu canal y mi canal, porque en Britney Home somos una familia. Muchas veces me has dicho, mira que si tienes una receta, es que no puedo dormir, me he sentido toda la noche que no he podido conciliar el sueño. Desde hoy eso se acabó con la banana. Usted más nunca, mi amor, me bota la concha como lo escucha, la cáscara o concha. Si tú quieres saber cómo vamos a preparar este té que te va a ayudar a dormir, simplemente que vente conmigo. Mi gente linda, hoy te traigo el té que me has pedido en muchas ocasiones por mensaje interno. Me escribes, mira que necesito un té para dormir, que tengo insomnio, que no descanso bien. Y sabemos que es necesario que nuestro cuerpo se relaje y descanse esas ocho horas reglamentarias. Mínimo siete, máximo ocho. Bueno, hoy te traigo lo que a mí me ha funcionado, pero también quiero que sepas que yo no soy doctor, que los consejos que te puedo dar aquí en mi canal de YouTube es porque a mí me ha funcionado, porque sé que es real. Pero vuelvo y te repito, besa a tu médico de cabecera en lo más importante. Los ingredientes que voy a necesitar para realizar este té que me tomo una hora antes de ir a la cama es banana, la flor de manzanilla. Yo la tengo ahí, como la puedes ver, en forma seca, pero tú también puedes utilizarla. Si la consigues en forma natural, orgánica, mucho mejor. O también las bolsitas de té, si no la consigues. Y vamos a necesitar un litro de agua. Manos a la obra, a la preparación. Espero que te funcione este té igual que a mí. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra banana. Mira, que quede bien lavadita. Porque lo que vamos a utilizar es la cáscara o concha. Es lo mismo, mira, la secamos y la dejamos lista. ¿Ok? En este momento lo que voy a hacer es que voy a cortar esta punta, esta punta, y vamos a extraer nuestra concha de la banana. Mira, vamos a pelarla. Porque la cáscara, esto es lo que vamos a necesitar. La banana como tal, no. Solo la cáscara. La reservaremos. Y listo, mi gente linda. Sigamos con el proceso. A continuación, en una olla o recipiente, vamos a agregar nuestro litro de agua. Mira. Agregaremos nuestro litro de agua y vamos a taparlo. Para con eso, hierve más rápido. Una vez que ha hervido el agua, destapamos nuestra olla, colocaremos nuestra cáscara o concha de la banana y vamos a agregar nuestras bolsitas de té. Mira, todo aquí junto para que hierva. Mira. De esta manera las dejamos ahí, volvemos a tapar, que se cocine por 5 minutos más y bajaremos del fuego. Ascurridos esos 5 minutos, observamos, mira, este color intenso amarillo. Ya la linaza, mmm, estuvieran aquí ese aroma tan espectacular, tan exquisito. Mira, lo volvemos a dejar tapadito por 5 minutos. Recuerda que todo té debe dejarse reposar por 5 minutos tapado. Luego lo colaremos y lo vamos a llevar a nuestro recipiente. Ahora lo vamos a colar. Recuerda llevarlo a un recipiente de vidrio, no olvides taparlo, que ojalá tu recipiente tenga tapa. Te puedes servir tu taza para la noche, lo sacas, lo calientas y te sirves tu tacita una hora antes de ir a dormir. Espero que lo disfrutes, espero que en realidad te sirva como me ha servido a mí. Lo pudiste ver en el video, el té de banana. Sí, yo te lo recomiendo, a mí me ha funcionado. Pero recuerda ante todo ir a tu médico. Sin embargo, me hayas pedido una receta saludable, aquí te la estoy regalando. Mira, esta delicia de té, no le agregues azúcar, no le agregues nada adicional a lo que hicimos en el video, como lo puedes ver. Espero que te lo disfrutes en familia, son mis deseos de verdad. Y como dice Britney Home, el buen cocinero no es aquel que lee o escucha la receta, mi gente. Sino el que qué, el que la prepara. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo. Gracias.